Música Muy bueno, alumnos, seguimos con la clase, ahora con razonamiento verbal. Vamos a ver las técnicas de enseñanza, el resumen y la síntesis y el parapraseo. Ya hemos estado hablando sobre estas técnicas de estudio, vamos a ver un repaso más. Bueno, en la lectura es importante la técnica del subrayar, subrayar lo más. Tenemos las técnicas de la síntesis, ¿no? En la lectura es importante la comprensión lectora y la velocidad de la lectura. Es bueno practicar en comprender, leer rápido y comprender. Las técnicas de la síntesis, me voy a decir para hacer un resumen, para hacer una síntesis, un esquema, un mapa, cual, cual es comparativos. Vamos a ver el resumen entonces. Es expresar de manera, de manera integradora, condensada, coherentemente y con palabras. El contenido es el contenido esencial de un texto. Es la exposición de un tema, obra o capítulo. Representa el paso previo a todo el análisis y comentario del texto. ¿Qué no es un resumen? Un resumen no es un esquema, ni un conjunto de notas, ordenada, sino una abreviación del texto original. Tampoco es un mosaico, es decir, partes para armar. No es una reducción mecánica, no es reducir mecánicamente y sus resúmenes y después armarlo, tampoco. No es un comentario, no puedo comentar acerca de lo que yo resumo. No es un análisis, no es mi análisis, solamente es reducir el texto. Como resumir, leer el texto tantas veces como sea necesario, debemos de plantearnos preguntas elementales en torno al texto. ¿De qué se trata? ¿De qué trata exactamente? ¿Por qué es escrito? ¿Qué quiere explicar? ¿Qué pone de relieve? ¿En qué insiste? En la primera lectura subraya las palabras desconocidas e investigalas y después determina qué trata el tema. Es importante este paso para poder comprender mejor el texto. Repensar el texto y medirnos con él hasta estar seguros de haberlo comprendido. Tantas veces sean importantes leerlo para poder comprenderlo. Discernir la importancia de cada elemento sin volver a mirar el texto. Reflexionar sobre el mismo. Elegir qué elementos debemos dejar y cuáles debemos incluir que permanezca. Expresar lo que hemos comprendido y expresar el contenido del texto, respetando el proceso de desarrollo del autor. La síntesis. Es la composición de algo a partir del análisis de todos sus elementos por separado. Conduce a su interpretación holística, es decir, un todo, ver un todo general. Tener una idea cabal del texto, todo en profundidad. Degrar las ideas, favoreciendo la comprensión. Es más, este tipo de técnica es ágil, menosprecista, que en resumen, ya que se puede realizar con palabras propias. Cada uno tiene su propia síntesis. ¿Cómo realizar una síntesis? Es aconsejable leer primero el texto, tantas veces como sea necesario. Se debe analizar el texto tomando nota solo de lo fundamental. Se ordenan las ideas más sencillas hasta llegar a la más compleja, suponiendo un orden incluso allí donde no hubiera. Se interpreta el texto integrando sus partes. Expresar por último lo que hemos comprendido y divulgarlo o escribirlo con palabras propias. Si en una síntesis incluimos alguna frase textual del autor, es importante ponerlo en comillas y con la indicación de la página en la que se incluye. Entre las dificultades que presenta la síntesis se destacan dos. El tiempo que insume realizarla, porque se toma un tiempo. Y las notas marginales que tenemos que poner. La diferencia en la síntesis se une. La diferencia entre el resumen y la síntesis. La síntesis se une. En la síntesis se unen. Se integran las ideas, favoreciendo la comprensión holística. El texto. Expresándolo, escribiéndolo con palabras propias. En el resumen se reduce a lo esencial del texto. Ideas principales. Respetando el proceso de desarrollo del pensamiento que ha seguido el autor. El parafraseo. Es una forma útil, fundamental. Fundamentar ideas, exponiendo con tus propias palabras información importante procedente de buena fuente. Extraes las ideas principales de la cita original y encuentras tu propia manera de expresarlas. El objetivo. Comprender un escrito de una persona, pero presentado de manera propia. Permite expresar enteramente lo que se ha comprendido del texto original. Entonces, tenemos que ver con la forma de expresar, comprender, escuchar la cita. En la forma de expresarlas. Leer cuidadosamente la cita. y constar de una o dos relaciones como mucho para tomar el tiempo para poder escribir lo que yo he entendido. Entonces, ahí tenemos todo lo que es un resumen, una síntesis y un parafraseo. Es lo que comúnmente nosotros encontramos y desarrollamos como técnicas. Muy bien chicos, quiero que por favor se concentren mucho en este texto, terminen de hacerlo. Tenemos más ejercicios en los libros, así que espero que lo practiquemos porque sin la práctica no podemos desarrollar este trabajo. Nos vemos en la próxima clase, cuídense y espero que sigan estudiando.